A Mateo le llegó una carta con un regalo. Él pensó que yo se lo había mandado, pero en realidad fue una fan. ¿Y eso no te pone celosa? No sé. Mira, yo creo que en algún momento, pues, sí, yo no sé, me hubiera puesto celosa. Pero ahorita, ahorita no, porque confío mucho en Mateo. Él ha cambiado muchísimo y cada instante, pues, él me lo demuestra. Y si las fans quieren que yo me ponga nerviosa por algún motivo, la verdad que no lo voy a hacer, porque confío en él. Mira, el chico fresa me acaba de mandar un mensaje. A ver. Hola, chica delivery. Solo quería desearte buenas noches. Decirte que te extraño mucho y que tengo muchas ganas de verte. Te quiero. Besos. Ay, Luna, qué lindo que te manden un mensaje así. Oye, ¿y tú qué onda con Gastón? ¿Supiste algo? ¿Hablaste con él? No, no, nada. No me habla, no me quiere ver, no sé. Mira, definitivamente en el amor yo no tengo suerte. No digas eso. ¿Qué onda con Xavi? Nada, nada, nada. Con Xavi nada. Solo somos amigos y nada más. Él no quiere ser tu amigo. Él quiere ser algo más. Bueno, Luna, pero eso no cambia lo que yo siento por Gastón. Lamentablemente, sigo muy enamorada de él. Ay, el amor.